ECOALONTREZ CARRERA EN TU CORAZÓN Odiame por piedad, yo te lo pido Odiame sin medida de inclemencia Odió, quiero más que indiferencia Odiame por piedad, yo te lo pido Odiame sin medida de inclemencia Odió, quiero más que indiferencia Odiame por piedad, yo te lo pido Odiame sin medida de inclemencia Odió, quiero más que indiferencia De que me amaste mujer con disistencia Pero te presenté de acuerdo a la experiencia Que tan solo se odia los queridos Pero te presenté de acuerdo a la experiencia Que tan solo se odia los queridos Eso con sentimiento, hágale llorar a ese requinto A ver, otra vueltecita, otra vueltecita, por favor ¿Cómo dice el requinto? ¡Otra vuelta, otra vuelta! ¡Otra vuelta, otra vueltecita, otra vueltecita ¡Vamos ahí! ¡Y la ultimita, la ultimita para que vengan que estoy... ¡Estamos en vivo! Si hay unita más ¡Vamos ahí! ¡Una más, una más! ¡Como dice! Señor Zambrano, ¿cómo dice? ¿Qué vale más? Yo humilde y tu orgullosa ¿O vale más? Tu débil hermosura Piensa que en el fondo de la fosa La misma vestidura ¿Qué vale más? Yo humilde y tu orgullosa ¿O vale más? Tu débil hermosura Piensa que en el fondo de la fosa Llevaremos la misma vestidura Si tú me odias Si tú me odias, quedaré yo convencido De que me amaste, mujer, con insistencia Pero ten presente de acuerdo en experiencia Que tan solo se odia Alguien lo querido Pero ten presente de acuerdo en experiencia Que tan solo se odia Lo querido Lo querido Oiga, en realidad Es digno de admiración Mi querido Junior Porque como le digo Oiga Yo intento también tocar el requinto Pero no lo hago tan bien No lo hago Pero verlo pues así Me motiva bastante personalmente Pues quiero agradecerle Por estar presente aquí en este programa Y en realidad Usted va a ser un ¿Cómo sería la palabra? Una persona que muchos, muchos jóvenes Van a querer emular Porque en realidad su talento Es fenomenal Así que desde Casita ¿Qué les parece este talento ecuatoriano? Talento de la provincia de Manaví Desde allá, desde Bahía, de Caracas ¿Qué les parece? Coméntenos por favor Escríbanos sus mensajes Cuéntenos ¿Qué les parece esta interpretación Que está haciendo Ahora en el requinto ¿No? Mi querido Junior Así es ¿También tocas la guitarra? Bueno, si ya toca el requinto Toca la guitarra De ley ¿No es cierto? Claro, porque es lo mismo Solo que el requinto Es de lo que cambia Porque hace esto Cambia en puntea Exacto Da la melodía ¿No es cierto? Claro En cambio La guitarra es para el acompañamiento Oiga Qué bien, qué bien Mi estimado Junior Junior Zambrano Tú estás estudiando ¿Qué estás estudiando? Tal vez sigues el colegio ¿En qué unidad educativa Estás estudiando? Bueno, en estos momentos Aprovecho para enviarles Un saludo cordial A mi prestigiosa institución Como es este colegio Alfero Cisneros También quiero enviar un saludo A todas las autoridades A todos los docentes Y a todos los estudiantes De esta prestigiosa institución Qué chévere Qué chévere ¿Qué estás siguiendo? Estás en el colegio ¿No es cierto? Sí, así es Sí Me imagino que música Décimo No, no música, música Pero estamos formando ahorita Recién estamos formando Un grupo musical Se llama Cisbans Ah, ya Qué bien Con compañeros de la institución Claro Son En este caso Son de bachillerato Ah, ya Qué bien Qué bien Bueno Qué chévere Mi estimado Querido Junior Cuéntame Para ti Qué tan difícil Ha sido Teniendo Esta Esta limitación De la vista Qué tan difícil Ha sido Adentrarse En el mundo Diario En el mundo Compartir con artistas Compartir con 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 la familia Mismo Qué tan difícil Ha sido Por tu limitación O sea Al principio Como dije Ha sido Un poco complicado Porque no No, no podía haber No podía haber Porque Yo era novidente Y Y como digo A veces Gracias Al apoyo De mi familia De mi madre He continuado Y he seguido También Aprendiendo Música Con artistas Como hacer voces Muchas cosas Aprendí De la música Hemos sabido Y te hemos visto En las redes sociales Que tú trabajas También con un grande De la música Como lo es El maestro Paquito Godoy ¿Cómo te has sentido Trabajar con él Pues mi estimado Junior Muy bueno Es O sea Algo maravilloso Algo maravilloso Trabajar Con él Porque Él es uno de los mejores Íconos Pianistas Mejor dicho Tecladistas Del ecuador Ajá Y Él Hasta es Compositor Claro Excelente Compositor Ya te vamos a hacer Tocar el requinto ¿Qué otra canción Podemos interpretar En el requinto Mi estimado Junior? Ya nos vamos a salir Del contexto Ya no O sea Del Perdón No es del contexto Sino del Del libreto Del guión Podríamos decirle ¿Qué otra canción Puedes interpretarnos Tú pues mi estimado Cualquier ritmo Que tú quieras Cualquier ritmo Que tú deseas En este caso Voy a interpretarles Un hermoso pasacalle Para invitarles A bailar También A los que están En sus casitas Invitarles a bailar Este hermoso pasacalle Del compositor José Antonio Sánchez También que canta Este hermoso pasacalle Que titula La carcelera La carcelera Vamos entonces A continuación Con esto que suena Y dice Así Si tu casa Fuera cárcel Tú fueras Mi carcelera Si tu casa Fuera cárcel Si tu fueras Mi carcelera Durante toda la vida De tu casa De tu casa No saliera Durante toda la vida De tu casa No saliera Eso Con cariño Con cariño Desde Quito, Ecuador Cantando Con el viejo Lucho Junto a Junio Zambrano Cuando me encuentro En la calle Agacho la vista Al suelo Cuando me encuentro En la calle Agacho la vista Al suelo Beso la tierra Que pisas Y con eso Me consuelo Beso la tierra Que pisas Y con eso Me consuelo Eso Que bonito Hágale llorar Ese requinto Tres veces Fui a la iglesia Tres veces A consultar Tres veces Fui a la iglesia Tres veces A consultar Tres veces Me dijo el cura Contigo me he de casar Tres veces Me dijo el cura Contigo me he de casar Oiga que bestia Que hermoso Hermosa interpretación Nuevamente Pues mis felicitaciones Junior 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 Zambrano Oye Tu nombre es Junior O tienes O tienes algo Ese es tu nombre Tu nombre de pido Ecolondres Ecolondres Carrera En tu corazón Qué eres Por O No No Más Gracias.